En esta especialidad de la materia que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, mediante su interés, siempre por dar a conocer algunos elementos desde la perspectiva de los derechos humanos. Y en esta ocasión trabajamos temas importantísimos para la realidad latinoamericana y del Caribe con relación a las personas lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, bisexuales y transgénero. Específicamente. Una de las mayores discriminaciones que uno escucha en el mundo de los y las comunicadoras es llamar como si fuera una población de siglas y como si esas siglas representasen todo por la igualdad. Como si cada sigla de esas fuese igual a la otra. Esa es una de las grandes discriminaciones que estamos viviendo y viendo en cada uno de los medios. Entonces, por ejemplo, cuando un comunicador o una comunicadora sale o hace un artículo de periódico o un video o cualquier otro medio de comunicación o en redes sociales y dices que la población LGBTI, perdón, o sea, está metiendo en un mismo saco a diferentes poblaciones. En ese sentido, vamos a tomar la terminología que ha utilizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de igual suerte esta terminología utilizada en la resolución 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la resolución de la opinión consultiva de Costa Rica, que es la 24 barra 17. Entonces, en ese tanto vamos a descubrir y a respetar que existen varias personas. Tal como les digo, no es una población LGBTI, eso no es cierto. Y esa es una de las formas de discriminar, hablar solamente como si fuera una persona, población LGBTI. Entonces, en ese tanto vamos a tener las personas transexuales. Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto que socialmente y culturalmente se le asigna a su sexo biológico. Y optan por una intervención médica o con un complemento hormonal. Pueden aplicar situaciones quirúrgicas o ambas, la hormonal y la quirúrgica, para adecuar su apariencia física, biológica, a la realidad psíquica, espiritual y social. Las personas travestis, se puede decir que son, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquellas que se manifiestan en una expresión de género, ya sea de manera permanente o transitoria, mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente son asociados al sexo asignado al nacer. Esto puede incluir la modificación o no de su cuerpo. También tenemos las personas homosexuales, que va a referir a esa atracción tanto emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género, así como las relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Allí comúnmente encontramos, lo común es hablar de los gays. También tenemos a las lesbianas. Las lesbianas van a ser mujeres que son atraídas emocionalmente, psíquicamente, afectivamente y sexualmente de manera perdurable por otras mujeres. Vamos a tener las personas bisexuales, que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraída por personas del mismo sexo o de un sexo distinto. El término bisexual tiende a ser interpretado y aplicado de manera inconsciente a menudo con un entendimiento muy estrecho. La bisexualidad no tiene por qué implicar atracción a ambos sexos. O sea, puede que sea uno o el otro. Al mismo tiempo, ni tampoco debe implicar la atracción por igual o el mismo número de relaciones con ambos sexos. De aquí es importante rescatar dos elementos importantísimos, que es, para poder entender estos cambios que hemos logrado, gracias a las luchas de los diferentes movimientos desde hace más de cuatro o cinco décadas, que se ven reflejadas precisamente en algunos derechos ganados para cada una de estas poblaciones. En ese sentido, pues, vamos a tener también la intersexualidad, que son todas aquellas situaciones en que la anatomía sexual de la persona no se ajusta físicamente a los estándares culturales definidos para el cuerpo femenino o masculino. Una persona intersexual nace con una anatomía sexual, con órganos reproductivos o patrones cromosómicos que no se ajustan a la definición típica del hombre o de la mujer. Esto puede aparecer al nacer, como puede que llegue a hacerlo con los años. Una persona intersexual puede identificarse como hombre o puede identificarse como mujer o como ninguna de los dos. La condición de intersexual no tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género. Las personas intersexuales experimentan la misma gama de orientaciones sexuales e identidades de género que las personas que no lo son. Por eso reitero, el error de hablar en los medios de comunicación de población LGBTI como si fuera una sola. Aquí hemos ya visto la diferencia que puede haber entre una lesbiana, un gay, una persona intersexual, una persona transexual, una persona bisexual. Y por supuesto que, aun cuando parece mentira, no está incluida la heterosexualidad por ser, entre comillas, dominante, lo cual es algo en el imaginario, porque no estamos seguras de que de verdad la heterosexualidad sea dominante. ¿Cómo se manifiestan estas formas principalmente de discriminación? Bueno, estas formas de discriminación se pueden manifestar a través de las fobias, ¿sí? Entonces, transfobia, lesbofobia, homofobia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? La lesbofobia es el temor o el odio a una aversión, con una aversión irracional hacia las lesbianas. La homofobia y la transfobia va a ser un temor, un odio, una aversión irracional hacia las personas gays o bisexuales. La transfobia va además de notar un temor, un odio irracional hacia las personas trans. Y la verdad es que vivimos en unas sociedades en las cuales estas fobias son de todos los días para las diferentes personas. Y no puede hablarse entonces de un grupo, o sea, que esa fobia que las personas tienen es contra la población LGBTI. O la tienen con las lesbianas, o la tienen con los gays, o la tienen con las transexuales, pero no podemos hacer una generalización como si fuese una condición de vida, un alfabeto. Entonces, en ese sentido, es el respeto por llamar a cada posición y a cada condición. Dentro de todo esto es de gran importancia tener la claridad entre la diferencia entre identidad de género y orientación de género. La identidad de género es esa vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la sienta. Va a corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento, incluyendo su vivencia personal en ese sentido. Luego, la orientación, vamos a tener la orientación sexual también, que es de vital importancia, porque en esa orientación sexual representa esa posibilidad de que un hombre o una mujer pueda vivir en diferentes momentos una orientación sexual. En una época puede vivir una orientación sexual con una afinidad, por ejemplo, si es un hombre, hacia otro hombre, que sería gay, puede tener en otro momento también una afinidad por vivir en una heterosexualidad también. O sea, el punto es que es ese derecho, lo que interesa es que existe ese derecho y que se respete. Uno de los términos corrientes utilizados por comunicadores y comunicadoras es que tal país tolera a las lesbianas o tolera a los gays. Entonces, la palabra tolerancia representa y lleva en sí misma también un sentido de superioridad. O sea, yo como soy heterosexual, entonces tolero al gay o tolero a la lesbiana o tolero a la transexual. Por lo tanto, lo correcto que debemos internalizar y reeducar ese lenguaje que usamos desde la perspectiva de los derechos humanos es hablar de respeto. O sea, si somos personas que respetamos a los otros y a las otras, lo hacemos desde un punto de partida que es la igualdad y no la superioridad. Entonces, en ese sentido, vale la pena resaltar acá además que las poblaciones, o sea, que las personas pueden transitar por diferentes orientaciones sexuales. importa, entonces, esa gran diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género. Porque además, partiendo de cada uno de estos elementos, vamos a encontrarnos con diferentes discriminaciones. Por ejemplo, y quiero llamar la atención, que cuando los comunicadores y comunicadoras refieren en sus titulares, y se apoyan en imágenes, estas imágenes comúnmente son de hombres o de mujeres jóvenes, ojalá muy jóvenes, invisibilizando la existencia de las personas lesbianas, gays o trans mayores, como si no existieran, como si la sexualidad se acabase con la juventud, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es de importancia llamar la atención para que las comunicaciones o los y las comunicadoras hagan su trabajo periodístico o de comunicación incluyendo a todas las edades, o sea, que sean inclusivos desde la etaria. De igual manera, una ve y estudia las formas en que los medios realizan sus reportajes, si se da cuenta, también de otras formas de discriminación. Comúnmente, las fotografías o las imágenes en que se apoyan son como si fuese una población, como si las lesbianas, los trans y las heterosexuales vivieran siempre en fiesta y en carnaval. Entonces, el primer apoyo que buscan no es una fotografía de una lesbiana o un gay o un trans o una trans haciendo sus labores de trabajo, sino en carnaval o en la marcha del orgullo, ¿verdad? Entonces, es como vendiéndole al pueblo que es una población que siempre está en un estado de felicidad, lo cual es una falsedad, porque precisamente por el nivel de discriminaciones que cada una de estas personas, desde su condición, sea de orientación sexual o de su identidad de género, viven, no es felicidad. Es como el mito de cuál es el país más feliz del mundo, también es un mito. En ese sentido, llamar la atención en que cuando se hace una comunicación, una noticia, pues que apliquen a la realidad de las personas. Si es una lesbiana o si es un gay o si es una persona trans, sea que transitó de hombre a mujer o de mujer a hombre, pues entonces que utilicen figuras reales que tengan y que se correspondan visualmente con ese ser humano, ¿verdad? Porque es una falacia pensar que todas estas personas viven solamente en la felicidad o en la fiesta. Entonces, pues son maneras de poder sacar y visualizar qué tanto somos discriminadores y discriminadoras, sobre todo los comunicadores y comunicadoras, al replicar bajo estas imágenes o más bien detrás de estas imágenes lo que no es la realidad de esas poblaciones, ¿verdad? Ahora bien, tratándose de las discriminaciones y de las formas de violencia que cada grupo va a vivir, sí son sumamente diferentes. La mayoría de hombres gays no van a vivir, la mayoría digo, hay excepciones, no van a vivir con el miedo que viven la mayoría de lesbianas de ser violadas, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un miedo real, ¿verdad? Porque en todo caso, pues la violación forma parte de uno de los crímenes más violentos que puedan haber contra cualquier ser humano, sea hombre o mujer, pero son muy pocos los hombres que son violados en comparación con las mujeres. Entonces, las lesbianas, al ser mujeres, pues están en mayor riesgo de ser violadas que los hombres. Y en ese sentido, en el momento en que hay una denuncia de una violación, nuestros fiscales o ministerios públicos en nuestros países, nuestros jueces y juezas en América Latina y el Caribe, siguen, se sigue manifestando también como un morrobo perverso que tiene que ver con la forma en que resuelven las investigaciones. Entonces, ah, bueno, eso no fue una lesbiana, ¿qué importa? Así, o sea, se oyen expresiones, ¿verdad? Como, que he dicho que la violaron para que sepan lo que es un hombre. Esa es una de las expresiones más violentas que puede recibir una lesbiana por parte de una autoridad judicial sea autoridad o sea un escribiente o sea un operador o operadora de justicia, ¿verdad? Para esa obligatoriedad todavía latente en nuestra América Latina y el Caribe de los hombres no poder reconocer su existencia como gays, ¿verdad? y tener que ampararse a la posibilidad de igual manera le sucede a las lesbianas en algún momento o algunas también de tener que ampararse a la figura del matrimonio heterosexual o a las relaciones de hecho heterosexuales, ¿verdad? Porque tanto sus familias como sus las iglesias obligan a las poblaciones principalmente a las lesbianas y a los gays a tener que casarse heterosexualmente para para cumplir con el mandato social, ¿verdad? Entonces en ese sentido pues tenemos esta condición de violencia porque es una condición de violencia que se le impone tanto a los hombres homosexuales como a las lesbianas principalmente de tener que recurrir a un matrimonio heterosexual para entre comillas ocultar su existencia, ¿verdad? su existencia su orientación sexual propiamente. Tener hijos o hijas que quizás no quisieron ¿verdad? Pero por ese mandato social de que los hombres y las mujeres deben casarse en este mundo o deben tener una compañera o un compañero cuando se aplica la figura de las uniones de hecho ¿verdad? pues hacen que se convierta en una ese mandato social es una forma de violencia para las poblaciones y en especial para los hombres gays y para las lesbianas de igual suerte para los bisexuales o las personas bisexuales entonces tenemos otro tipo de formas también de discriminar que tiene que ver con toda la parte del hostigamiento sexual en los lugares de trabajo o de estudio cuando principalmente se sabe que es una lesbiana ¿verdad? entonces de igual suerte su se irrespeta esa identidad esa esa forma de ser esa existencia lésbica a partir de el hostigamiento sexual en los lugares de trabajo y el empleo de igual suerte con el agravante que las comisiones investigadoras parten de criterios prejuiciados ¿verdad? y parten de criterios homofóbicos o lesbofóbicos o transfóbicos las personas transexuales sea de hombre a mujer o de mujer a hombre también viven una serie de discriminaciones diferentes o mal marcadas porque si ustedes como comunicadores y comunicadoras en cada espacio de trabajo donde van a hacer sus reportajes pueden hacer la pregunta ¿cuántas personas sean de transexuales de transexuales hombres a mujeres o de mujeres a hombres tiene esa compañía en el empleo? y nos damos cuenta que en la mayoría de casos si es que existe esa posibilidad de empleo digno lo más que les dan es el trabajo de recepcionistas ¿verdad? pero muchos y muchas profesionales deben de ocultar esa existencia de su transexualidad a partir y para no ser discriminados o discriminadas ¿verdad? entonces esa es una forma de violencia tener que invisibilizar su existencia sea su identidad de género o sea su orientación sexual es una de las formas más violentas y discriminadoras que nuestro patriarcado y caminante por Latinoamérica y el Caribe continúa de alguna manera legitimando ¿verdad? entonces en la parte laboral de igual suerte es pocas veces que una carta de despido despide a esa persona ¿verdad? por su orientación sexual o su identidad de género o formas que le solicitan si mire yo le doy el empleo pero si usted tiene que venir vestido de hombre ¿por qué tiene que ir vestido de hombre? ¿quién dijo? ¿verdad? ¿quién dijo si no es más que una discriminación y una cuestión aprendida desde los roles de género ¿verdad? ¿qué es para hombres y qué es para mujeres? ¿verdad? y desde ahí volvemos y repito es el nacimiento de todas estas culturas que reproducimos y la peor es que lo marcamos en el derecho ¿verdad? las armas para los niños las bolas y los carritos para los niños y a las niñas les vamos dando las muñequitas para que van encargando ¿verdad? todo el día y ya empiecen a reproducir el rol de lo que va a hacer cuando sean adultas de asistentes ¿verdad? del hogar eso que llaman esposas ¿verdad? empleadas domésticas no remuneradas y además cuidadoras de la maternidad como si la maternidad fuese algo natural la maternidad es algo aprendido ¿sí? y igual como la paternidad se debe desarrollar de igual manera se debe desarrollar la maternidad bien entonces tenemos discriminaciones propias para las personas transexuales tenemos discriminaciones propias para las lesbianas y para los gays para los bisexuales para los intersex ¿verdad? y voy a marcar algunas en la parte meramente comercial cuando a la persona le dicen sí claro usted hay que decir yo tengo amiguitos gays por ejemplo ¿verdad? ¿qué quiere decir eso? ¿quién dice yo tengo amigos heterosexuales es una forma de discriminación pero además como recuerdo una vez una secretaria creo que era secretaria me dijo sí Rosemary pero este está bien yo yo los tolero primero ¿verdad? yo tolero a un par de gays pero yo tengo amigos gays pero ¿por qué tienen que besarse en público? ¿por qué las manifestaciones de afecto heterosexuales no se prohíben? ¿verdad? entonces esas manifestaciones de afecto deben ser permitidas y libres como lo son para todas las personas dentro dentro del respeto que todos y todas tenemos ¿sí? creo que ninguna pareja o en su mayoría ¿verdad? ni de gays ni de lesbianas se ponen a tener su acto sexual en un restaurante ¿verdad? de igual manera una pareja heterosexual ¿verdad? no lo hace pues esos son los mínimos digamos ¿sí? ¿verdad? pero que una que se le prohíba sea por los propietarios de los centros comerciales o de los restaurantes que dos muchachas anden de la mano o de los muchachos anden de la mano o que anden abrazados o que se den un beso simple como se lo da a todo el mundo como se lo da la heterosexualidad ¿verdad? esos son marcadores marcadores que debemos estar conscientes desde qué momento en qué momento yo soy quien puedo decidir cuáles son las conductas que los otros o las otras pueden realizar ¿verdad? y vemos en ese sentido pues que se convierte en una forma de discriminación y desde muy directas a sutiles ¿sí? de una pareja de lesbianas que están en un restaurante están de la mano se dieron un beso no sé si están de aniversario simples sencillamente manifiestan su afecto ¿verdad? y les pasan la cuenta es una manera sutil de decirles váyanse ¿verdad? y esa es la realidad de nuestros países nuestra realidad en muchos casos desde la perspectiva del derecho es que tenemos derecho a existir siempre y cuando no nos manifestemos y sobre eso hay que luchar para todas las diversidades de la sexualidad tanto desde la identidad de género como de la orientación sexual es luchar constantemente porque se respete el derecho a ser y existir ¿verdad? entonces y en ese sentido la convención americana de derechos humanos gracias a las interpretaciones que ha realizado y que ha venido haciendo ¿verdad? que ha venido haciendo este la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo los movimientos sociales de lesbianas de gays de transexuales de intersexuales de bisexuales con relación a interpretar y dar a conocer cosas muy importantes que han venido a ampliarse como lo es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que en su artículo 2 si yo mal no recuerdo vamos a hacer uso del texto como corresponde en su artículo 2 vamos a ver el artículo 1 que nos va a decir que los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción es decir a la jurisdicción ¿de quién? de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin discriminación alguna por motivos de raza color sexo idioma religión opinión política o de cualquier otra índole y esa es la parte importante o de cualquier otra índole allí la interpretación que se vino a hacer de este de estas tres palabras o cuatro o de cualquier otra índole allí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reafirmado que es donde entran para el respeto para la no discriminación las orientaciones sexuales y la identidad de género así lo resolvió en la sentencia de Atala Rifo versus Chile y en otra sentencia también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha unado a todos los países que han acogido la jurisdicción de la y han ratificado por un lado la Convención Americana de Derechos Humanos y han acogido mediante sus propias legislaciones la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace de carácter obligatorio no es facultativo es de carácter obligatorio modificar todas aquellas legislaciones discriminatorias que tenga cada país con relación a la orientación de género y la identidad de género entonces tenemos uno de los instrumentos de mayor importancia como lo es la Convención Americana que además del artículo 1 tal como se lo decía importa el artículo 24 ¿verdad? de dicha Convención de Derechos Humanos de la Convención Americana que dice que todas las personas son iguales ante la ley entonces cabe la pregunta una persona lesbiana o una lesbiana perdón porque no hay hombres lesbianos que yo sepa un hombre gay o un gay una transexual o un transexual un intersex una bisexual o un bisexual ¿son personas? esa es la pregunta y sí la respuesta es sí son personas que deben o debemos disfrutar de todos los derechos y de todas las responsabilidades que también ameritan pero en ese tanto parece que la igualdad ante la ley está hecha para una población determinada que es la heterosexualidad y eso no puede ser por eso la importancia de cómo los compromisos que ha adquirido desde los principios de Yoyacasta que también son vinculantes eso es importantísimo ¿verdad? de entender esa esa necesidad de que esos principios formen parte de toda la defensa de los derechos humanos de todas las personas y en especial de las lesbianas de los gays de los transexuales de las intersex de las bisexuales porque caso contrario estaríamos haciendo nulo esa igualdad ante la ley la igualdad ante la ley es para todas las personas y reitero o somos personas o no somos personas ¿verdad? o somos personas para pagar impuestos o somos personas para tener solamente algunas responsabilidades pero no disfrutar de los derechos otra de las situaciones que estamos viviendo en nuestros países es partir y pensar que estas poblaciones principalmente las lesbianas y los gays sus luchas son por el matrimonio esa es una lucha muy importante pero no es la única ¿verdad? y esa lucha es importante porque si el matrimonio existe para la heterosexualidad ¿por qué no va a existir para estas personas? porque la verdad que está ocurriendo en nuestra latinoamérica y que recorre también el caribe es esa forma de hacer discriminatorio y estos derechos ejemplos los derechos patrimoniales de las parejas ¿verdad? uno dos hombres son compañeros o compañeras compañeros pareja compra una casa como uno era el que trabajaba remuneradamente o ganaba mayor o tenía mejor salario se pone la casa a nombre de este y una vez que esta casa luego por A o por B ellos se separan y al no reconocer el derecho patrimonial sobre ese bien inmueble entonces el que ya estaba a nombre de él se queda con el bien ¿es justo? no ¿verdad? igual le pasa la heterosexualidad la heterosexualidad pero la heterosexualidad como tiene la figura del reconocimiento sea de la unión de hecho o sea del matrimonio pues puede pelear ese derecho en tribunales ¿sí? en cambio uno o un par de una pareja gay les es más difícil pero además porque tenemos otra condición o sea hay muchas parejas gays en las cuales en sí mismos ellos no están fortalecidos para dar a conocer en el mundo social su existencia como gays entonces esto hace que se violente también su derecho ¿verdad? su derecho humano ¿verdad? a la no y tenemos esa violencia constante a la dignidad humana relacionado con la autonomía de las personas ¿verdad? ese respeto por la autonomía debe estar dado en los aspectos que tengan que ver con esa identidad o con esa orientación de cada persona ¿verdad? y no puede ser y partir de solamente un principio podríamos estar pensando en avances que hemos logrado en la región de América Latina y el Caribe avances que se han logrado en eliminar por ejemplo la figura sobre todo de la homosexualidad como un delito ¿verdad? nuestro código penal hablaba de la sodomía por ejemplo ¿verdad? y lo más grave es que antes ¿verdad? teníamos unas otra discriminación que era una medida de seguridad cuando el imputado era homosexual ¿verdad? no hay peor cosa que una medida de seguridad porque una medida de seguridad tiene principio pero nunca tiene fin mientras que una sentencia condenatoria por un delito tiene fin dice fue un homicidio bueno de 15 a 30 años por ejemplo usted sabe que alguna de esas va a caer pero en una medida entonces la medida de seguridad se aplicaba y se aplicaba y la medida de seguridad no tiene tiempo esas son situaciones que se han ido eliminando de nuestros códigos penales en la región de América Latina y el Caribe pero ello no quita de las violencias hacia sobre todo las personas jóvenes por parte de sus familias o sea golpes fajazos violencia física gravísima realizada para las personas que hace y sobre todo a personas jóvenes ¿sí? y con muy pocos espacios donde ser acogidos o acogidas ¿verdad? si es un muchacho una muchacha de entre 15 y 16 años el PANI por ejemplo o la institución que vele por los intereses y el resguardo de la niñez y la adolescencia no tiene lugares especiales por ejemplo es para un muchachito intersex ¿verdad? entonces ¿qué? ¿a dónde lo mete? ¿con los hombres? ¿o lo mete con las mujeres? ¿verdad? ok entonces seguimos teniendo institucionalmente una serie de discriminaciones que nos dejan realmente pensando que los derechos humanos están dados todavía para ciertas poblaciones de lo cual no hay que asustarse más bien luchar y continuar en la lucha porque por ejemplo a las mujeres se nos reconoció que tenemos derechos humanos en el parágrafo 18 del plan de acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos entonces retomando estos principios de Yaya Carta interesa ubicarlos dentro de este marco de legislación que le da sustento a las existencias incluyendo la heterosexualidad en ese sentido tenemos es un marco de derechos humanos que va a cumplir principalmente y que deben cumplir los Estados Partes porque son principios ok aquí vamos a hacer la diferencia entre lo que es un derecho declarativo que son las declaraciones como esto que es una declaración de principios de Yaya Carta y una convención una convención lleva el trámite de ratificación que le da un carácter de obligatoriedad no quiere decir que los principios de Yaya Carta no tengan esa obligatoriedad la tienen pero fueron declarativos es decir lo firmaron los países que estuvieron en esa conferencia y son de aplicación para todos es un marco exquisito realmente de derechos ¿verdad? donde va a responder precisamente a las discriminaciones que viven y han vivido y seguirán viviendo o vivimos las diferentes personas desde el elemento de los derechos humanos civiles culturales económicos políticos sociales ¿verdad? los derechos son referidos para todas estas poblaciones y estos principios de Yaya Carta tienen a ver fueron dados en un pueblo en un lugar llamado Yaya Carta en Indonesia en noviembre del año 2006 ¿verdad? es decir tiene y se adopta el derecho a disfrutar el disfrute universal de los derechos humanos ¿verdad? partiendo del principio de que todas las personas nacemos libres ¿verdad? y en ese tanto se debe respetar el principio de universalidad de complementariedad y de interdependencia e indivisibilidad que son características propias precisamente de todos los derechos humanos y que están incluidos en las constituciones políticas de nuestros países centroamericanos o más allá y en ese sentido ¿cuál es el deber de los estados? pues modificar sus legislaciones si y respetan estos principios ¿verdad? es importantísimo continuar con la sensibilización y la educación en principios desde toda la gama de derechos que debe disfrutar una persona lesbiana una mujer lesbiana un gay una persona trans intersex bisexual y heterosexual por ejemplo con todas estas habilidades exquisitas que pueden encontrarse en todas las personas llevar a las escuelas cuentacuentos trans o sea que haya una mujer que transitó de hombre a mujer y que sea quien cuenta los cuentos quien realiza las actividades necesitamos educar a la niñez necesitamos eliminar todo ese bagaje de odio que le transmiten los padres y las madres a la niñez porque les transmiten odio les transmiten fobias hacia todas las personas y volvemos al principio del inicio de este curso de esta charla son odios totalmente irracionales que se van a crear y construir a partir de ese odio de los adultos y son los que le enseñan a la niña cuántos niños en nuestros países se han suicidado por no entender que son diferentes porque por el miedo a vivir su existencia como gay cuántos niños han tenido que sufrir y cuántas familias sufrir el dolor de la pérdida de un hijo por no haber entendido que teníamos un hijo diferente en ese sentido es importantísimo marcar como la educación es un elemento necesario desde la inclusión de la diversidad sexual de la identidad de género de la orientación sexual no una educación sexista como la que seguimos teniendo en la mayoría de nuestros lugares y una forma de medir en nuestros estados donde cuánto hemos logrado avanzar es revisar los programas nacionales de desarrollo y que han incorporado con relación a derechos o a metas a alcanzar para lesbianas para gays para transexuales para intersex para bisexuales para creo que están todas las poblaciones pero no hablar de una política de estado para población LGBTI porque volvemos a caer en el error de pensar que la población LGBTI vive una sola forma de discriminación nos pueden juntar las discriminaciones pero son totalmente diferentes tal como lo hemos venido analizando en los diferentes momentos de esta tarde en los principios de Yuya Kasta en el artículo 2 precisamente va a comprender ese derecho a la igualdad y a la no discriminación y vamos a entender y vamos a buscarla esas discriminaciones en leyes en reglamentos ¿verdad? si existe esa igualdad o si no existe ¿verdad? en la seguridad social por ejemplo ¿verdad? el caso de Costa Rica ha logrado dos avances vitales con relación a la seguridad social una es que la pareja lésbica o el parejo gay que es un grande este pueda asegurar a su compañero en el caso del gay y de la lesbiana a su compañera por el seguro indirecto si esta no trabaja o este no trabaja situaciones de desempleo tenemos cualquier cantidad en este momento y el desempleo aplica también para estas poblaciones ¿verdad? para las lesbianas para los gays para los trans para las intersex esa es una ganancia revisemos en las otras legislaciones centroamericanas si este derecho a la seguridad social existe ¿y por qué no? ¿por qué no existe? también y esta es una forma o sea las discriminaciones se han dado en nuestro mundo yo recuerdo por ejemplo cuando en Costa Rica una mujer un hombre en las parejas heterosexuales un hombre podía asegurar a su esposo ¿verdad? pero una esposa que trabajaba no podía asegurar a su esposo ¿verdad? y eso fue parte de las discriminaciones que hemos vivido que ha vivido la heterosexualidad también y gracias a las luchas ¿por qué? porque de repente bueno si ella tiene es la que logró conseguir trabajo si ella es tal vez la que tiene más oportunidades económicas o de acuerdo a la condición también por ejemplo cuando toma la decisión bueno si yo tenemos un niño o una niña con alguna condición especial o alguna discapacidad ¿verdad? y toma la decisión que bueno se necesita una persona que trabaje y la otra que se dedique a cuidar al niño a la niña y toma la decisión del cuido de la niña o del niño siendo que lo haga el papá ¿verdad? y esto entonces la caja no le daba el seguro porque porque era hombre o sea veamos que también hay discriminaciones y las han habido muy serias en toda nuestra Centroamérica ¿verdad? y se han logrado eliminar o sea se logró eliminar yo soy del criterio que en este momento todavía hay una gran discriminación entre la heterosexualidad entre la gente que se casa y la gente que vive en unión de hecho ¿qué es la diferencia que produce un matrimonio para que los derechos patrimoniales y las obligaciones en el matrimonio se reconozcan desde el primer día que se casan y que a la heterosexualidad que vive en unión de hecho le pongan tres años para reconocer esa convivencia entonces ojo que todavía tenemos muchas discriminaciones bien entonces volviendo a la a la discriminación como tal es esa necesidad de que se le garantice a todas a todas las poblaciones una protección igual y efectiva lo importante es que sea efectiva que ganamos con que nos digan todos somos iguales ante la ley si en la eficacia de la ley es donde está la discriminación entonces de ahí la importante que necesitamos de verdad es que la discriminación por orientación sexual identidad de género no haga distinción ni excursiones ni restricciones basadas precisamente en la identidad o en la orientación sexual entonces esto cualquiera de estas formas de discriminación perdón que encontremos en nuestros normativas porque también está la costumbre la costumbre también lleva grandes discriminaciones en ese sentido la costumbre también debe ser analizada todavía toda nuestra centroamérica vive el irrespeto al artículo 24 de la convención americana y del artículo 2 de los principios de Yoyacasta con relación a la igualdad de las personas ante la ley al prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo al no reconocer las uniones de hecho regulares entre personas del mismo sexo ¿verdad? por lo tanto debemos partir de que esta es una de las luchas que continúa no la única repito ¿verdad? hemos como digo logrado pequeños grandes avances en algunos de nuestros países con relación a la identidad de género pero con relación a la identidad de género tratándose del cambio de nombre no así del cambio de sexo ¿verdad? entonces una se pregunta ¿por qué un país como Costa Rica es hasta el año 2018 que permite el cambio de nombre para una persona transexual o intersexo ¿sí? si tenemos un único número de identidad ¿cuál es el problema? tenemos el único número los y las costalicenses contamos con un número único de identidad que es el número de cédula por lo tanto se llame Pedro o se llame Elvira va a tener el mismo número de identidad ¿ok? no le va a cambiar para nada y se logra algo muy importante porque porque un derecho también hay que pensar que los derechos y sobre todo los derechos humanos que son para todas las personas pero que se convierte en una forma de burla de sus derechos la parte económica muy bien entonces un muchacho hace su cambio de nombre en el registro civil actualmente es un trámite administrativo a partir de mayo del 2018 pero eso representa muchos otros cambios tiene que cambiar tarjetas de crédito tiene que cambiar licencia de conducir tiene que cambiar pasaporte tiene que cambiar los títulos ¿sí? caso de Costa Rica cambiar un título universitario ¿sí? de Pedro a Elvira cuesta la módica suma de cien casi doscientos dólares un título estamos hablando y si esa persona tiene una maestría tiene una licenciatura tiene un bachillerato universitario y no contemos luego los de colegiatura y de colegio y de escuela pero todos esos títulos tienen que cambiar y entonces estamos hablando que si tiene tres títulos estamos hablando de mínimo de seiscientos dólares y quizás esa persona no cuente con esos seiscientos dólares entonces las luchas tienen que darse también con los otros derechos colaterales ¿verdad? cambio de nombre pues también que de manera costeada por el Estado también se exonere de el cambio de los costos económicos para el cambio o que los bajen por lo menos ¿verdad? son muy altos son sumamente caros y también dentro de estos principios es esa es el reconocimiento hacia la capacidad jurídica de alguna forma los Estados en Centroamérica han venido a minimizar la capacidad jurídica de las personas que no son heterosexuales ¿sí? como si tuvieran una capacidad disminuida ¿verdad? o sea les niegan los derechos un derecho hipotecario por ejemplo pareja lésbica va al sistema bancario se presentan como una pareja con dos sueldos ¿verdad? y lo lógico y razonable es que la propiedad que van a comprar para el crédito hipotecario con el crédito hipotecario la propiedad se la pongan a nombre de las dos a no a no porque no reconocen y es uno de los efectos todavía del no reconocimiento de la pareja ¿ok? entonces eh testamentos que han sido solicitadas las nulidades las nulidades de los mismos porque el parejo gay le dejó los bienes a su compañero y no era razonable tal como o sea primero la voluntad de testar es una voluntad libre ya decide Kaki ¿verdad? entonces esa voluntad de testar tiene que estar dada y ejercida y respetada ¿verdad? por eso hablábamos hace un rato de esa de que el derecho a la igualdad no debe ser solamente formal sino en la ejecución ¿verdad? y el derecho a la igualdad en un testamento es eso el respeto hacia la voluntad de uno de los instrumentos solemnes como puede ser un testamento ¿verdad? porque es un es solemne porque esa voluntad se va a digamos a nacer en el derecho o en la vida jurídica una vez que esa persona falte y esa persona ya no va a estar para decir miren oiga eso no era así ¿verdad? entonces por eso es lo importante de buscar en estos derechos ¿verdad? esta carga social en materia delictiva también o sea si es un transexual lo ven como un ladrón en muchos casos y no como una persona honesta y esto tiene que ver con esa construcción social de lo que es la existencia de una persona transexual que quizás ha tenido que para sobrevivir porque su apariencia física no responde a la apariencia social de un hombre porque quiso transitar a mujer y para sobrevivir tuvo que prostituir por ejemplo siendo una forma de violencia esa prostitución ¿pero por qué? porque le hicieron bullying de niño en la escuela ¿verdad? porque le hicieron bullying en el colegio porque lo expulsaron porque llegaba con las uñas pintadas por ejemplo ¿verdad? o porque quería dejarse el pelo largo y los hombres antes no usaban pelo largo ahora hay un poquito más de respeto digamos hacia las expresiones de algunas partes del cuerpo pero además ese respeto a la seguridad personal que tiene que ver con las formas de violencia y de cómo los estratos judiciales violentan y maltratan a estas poblaciones ¿sí? a partir no sólo de la urla sino de la violencia estatística ¿verdad? incluida la violación ¿verdad? entonces tenemos una consideración importante con relación a la seguridad social y ni para qué el lenguaje popular ¿verdad? ¿cómo va a ser posible que un hombre porque llora le dice un maricón? ¿por qué? no tiene lágrimas no tiene lágrimales no tiene derecho a sentir ¿por qué no puede llorar? si tiene todo el derecho a llorar y las expresiones maricón están relacionadas con gays ¿verdad? y ese hombre no es ningún gay tal vez simple y sencillamente tiene la necesidad de llorar sin embargo lo descalifican ¿verdad? a partir de decirle maricón el niño que le dijo al papá papá me compro una muñeca para navidad como lo tildaron de homosexual inmediatamente y quizás simple y sencillamente él quería ejercer una paternidad afectiva ¿verdad? y después queremos que hayan hombres que ejerzan voluntariamente una paternidad afectiva si los hemos ellos hemos sido de una sociedad castrante los hombres se han dejado castrar ¿verdad? en sentimientos y en ese sentido es un despertar importante para todos los hombres principalmente en relación a su expresión de sentimientos entonces ¿importa legislar con relación a la por ejemplo la violencia doméstica? la violencia doméstica por prácticas por prácticas o por circulares principalmente del poder judicial se están admitiendo las denuncias por violencia doméstica pero de igual manera tal como lo hablábamos en el inicio este error de pensar que ser gay o ser lesbiana es el mundo de la felicidad hay violencia y mucha violencia en las relaciones de pareja por lo tanto esas relaciones de pareja también tienen el derecho a denunciar a su compañero o a su compañera depende si son gays o lesbianos ¿verdad? ante los tribunales con toda la seguridad que merecen y con todo el respeto que merecen y ser escuchados en estrados judiciales desde el reconocimiento de su capacidad jurídica como persona ¿verdad? entonces ¿qué esperamos de un curso tan maravilloso como este curso que el Instituto Interamericano y sus otras personas van a realizar? lograr incidir en una conciencia diferente en un reeducarnos ¿verdad? desde una perspectiva de derechos humanos que incluya las diversidades sexuales en su individualidad de cada una no en una colectividad no más población LGBTI somos lesbianes gays transexuales intersexuales bisexuales e intersex muchas gracias gracias